La pacharán de la Navarra. Que vuelvan los macarras. ¡Eh! ¡Ven ahí! ¡Muy bien! Yo nunca he vuelto a un masaje. ¡Vamos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Qué guay! Las seis de la tarde, gente. Ya hemos tocado techo. ¿Ya está? Bueno, lo primero, antes de daros las gracias por venir, que es que nos flipa muchísimo veros, quiero que deis un aplauso a todo el equipo de Yo Nunca. Empezando por Urgui, está Jenny, está Raúl por allí, está Julia. Y a Patricia Córdoba, claro que sí. Y al Pacarán a la Navarra, que paga la fiesta. ¡Aplausos! Ya está. ¿Os han explicado de qué va esto ya? ¿Sabéis de qué va Yo Nunca? ¿Os ha quedado claro? Pues como tenemos muy poco tiempo, Patri, lee el primero y que comience el segundo. Venga, leo el primero. Pero no sin antes decir, Raúl, que es muy importante que todos separen que nos vamos, nos vamos, tenemos un bolazo fuera, Raúl. ¡Tenemos el bolo! Tenemos un bolazo. ¡Nos vamos al Teatro de la Latina! ¡Vamos al Teatro de la Latina! ¡Hacer un especial! ¡Que nos queda pequeño el viernes! Sí. Pues el 15 de diciembre, ¿vale? Apuntad esa fecha, Teatro de la Latina. Y ahora sí, yo nunca he tenido que dar explicaciones a un superintendente de la policía irlandesa por haberme ido de una gasolinera sin pagar. Dios, qué de palabras locas hay aquí. Me ha trabado. ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha puesto? Pues un aplauso a nuestro amigo, claro que sí. ¡Empezamos! ¡Un aplauso enorme! ¡Ruido! Guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú estás aquí? ¿Nombre? ¿Aquí en el medio? Iván. ¿Con quién vienes, Iván? Cuéntanos. Ahí con un colega, bueno, con unos colegas y... ¿Con uno y el rastro? Aún no los acabo de conocer, pero un colega y sus colegas... Vale, tu colega es él y ellos dos te dan un poco igual. Los colegas del... Sí, no, espérate. ¿Has jugado nunca alguna vez? No, la verdad que no. Todavía te explico, mire. Venga. Si no has hecho bebes. A mí nunca me han sudo la polla los amigos de mi amigo. Si no has hecho bebes... Vale, eso es, está bien. Y así nos vamos relajando, ¿vale? ¿A qué te dedicas? Soy profesor en... ¿Hace el camino de qué? En paro, en paro. Profesor. Profesor en paro, que es un poco lo que hacen los profesores, ¿verdad? Está muy bien. ¿De quién eres profesor? ¿De quién eres profesor? De primaria. ¿De primaria? Bueno, de nada. En paro. Es que así, si te vendes así de mal, no vas a hacer trabajo en la puta vida. Hay que sacarse oposiciones, o sea que... ¿Cuánto tiempo ibas sin trabajar? ¿De profesor? Dos años. Muy bien. Dos años. Yo nunca he perdido la esperanza ya porque sé que esto va mal. Muy bien. ¿Qué otra cosa has hecho? De curro. De curro, pues, teleoperador, auper... Auper, ¿qué es auper? Auper, de cuidar chavales en extranjero. Ah, vale, ok. Bueno, cuéntanos... Antes de que... Antes de que estés en la pota... No te acostumbran. Cuéntanos el yo nunca, la historia de Irlanda. Pues yo estaba viviendo en Irlanda, estaba de auper, cuidando de un chaval y tal. Yo nunca he pensado que los irlandeses son gilipollas. ¿No? Muy bien. Muy buena gente, los irlandeses. Ah, muy bien. Yo nunca he pensado que los ingleses son los gilipollas. Bueno, entonces sí. Muy bien, muy bien. Sinceridad. En el sincero, entonces ya ha pasado la prueba. Entonces cuéntanos. Uf, esto se me va a hacer cuesta arriba. No, que va, ya está. Ya estás calentito y hay que empezar, ya está. Bueno. Ya está, yo te cuido. Estaba pasando una época regulera, por eso el simpa. No, una amiga me dio una idea porque dice que fue una gasolinera y se fue sin pagar, sin darse cuenta y que nunca pasó nada, mágicamente. Ah, y tú dijiste... Yo estaba en una época un poquito leptómana. Y como buen español dijisteis, vaya. Pues casualidad. No hay alarma, no hay delito. Y nada, pocos días después allí fui yo a probar, tenía que echar gasolina al coche para llevar al chaval al colegio y lo que pasa es que lo hice... Hola niños, ¿vais a aprender una lección a partir de ahora? Está bien. Pero no estaba presente, o sea, en ese momento estaba yo solo. El mal ejemplo no lo di. El caso que lo hice mal porque la chavala había dejado sin pagar 10 pavos. Y yo se me fue la olla y lo hice al revés y dejé sin pagar 40 pavos. Ok. Entonces, no sé en qué estaba pensando, que me fui para mi casa a hacer vida normal, cuando claramente hay cámaras y cuando claramente tienen una matrícula para rastrearme. Hay muchas cosas muy fáciles. Claro, y la matrícula está a nombre de la mujer para la que trabajaba. Entonces una mañana que acaba de llamar a la policía. Tal cual. Y nada, que vinieron un par de policías, nos reunimos con ellos en casa y bueno, me dieron la chapa, me dejaron quedar muy mal. Bueno, me dejé quedar muy mal. Pero ojalá que lean por 40 pavos. Aquí en España son 40 euros, te manda una carta a alguien y te dice, suerte, hay tantos señores a hablar contigo. Es que son como muy católicos. Entonces robar allí les pareció como horripilante en comparación en comparación con lo que pensamos nosotros de robar. No estoy orgulloso, pero... Y nada, vinieron, nos reunimos, quedé fatal, es culpa mía, pero bueno. Y después de toda esa reunión y de dar la cara, me dijeron que unos días después tenía que ir a tal pueblo, a la comisaría, a reunirme con el superintendente tal. Dije, tómate, pago ya 80, déjame vivir, ¿no? No, es que además eso me lo cobraron como 6 meses después. O sea, no entiendo por qué, pero eso pasó tiempo y tiempo. Pero eso, tuve que ir a ese puto pueblo, entrar a la comisaría, decir, soy el de la gasolina, tal. Y... Sube, tráeme dos litros. Y subí al despacho y bueno, y me dejó, me dejó claro que así no, que en su país, así no. Hostia, coja, esto por 40 putos euros. Y lo peor es que me dijo, ¿has hecho algo así alguna vez antes en tu país o tal? No lo había hecho nunca hasta el año anterior, era una racha muy mala que estaba pasando. ¿Dónde? No era gasolina, no era gasolina, había sido un CD metálica. ¿Qué es gasolina? Para los oídos. En el Media Mark. Bueno. Bueno, ¿eh? Acumulando delitos de una semana. Esta es mi vida laboral y estos son mis delitos de robo. Fue un año, fue un año regular. Y me dijo, ¿has hecho esto alguna vez más? Y yo digo, no se va a enterar. Y yo digo, no. Y me dice, ¿seguro? Porque tengo aquí la base de datos internacional, yo pregunto aquí a la Interpol y te... No sé si es una trola. Hostia, te imaginas. No sé si me colgó una trola. y dijiste, vale, metálica. ¿Seguro? Claro. Le dije, le dije... ¡Qué buena gente eres! En realidad sí. Y dijo, y entonces quedé como un niño ante su padre, agaché la cabeza y me fui a mi casa después de llevar una bronca y devolví el dinero de la gasolina como meses después que tardaron en cobrármelo y ni multa ni nada, pero bueno, me hubiera parecido justa, la verdad. Qué bonito, qué historia más bonita. Muy bien. Sí aplaudir, aplaudir muy bien. Ahora bebe ya, ya has entrado. Hostia, qué guay, tío. Pues esto es, este es el de Nunca. ¿Y de dónde eres? Bueno, de Pontevedra. ¿De Pontevedra? Sí. Ay, pues no tienes, a mí nunca me ha dicho, no tienes acento. Joder. Cuando, espera, espera, ¿eh? Yo cuando, a mí nunca, cuando voy a Pontevedra me dicen, se te está pegando el acento de los putos madrileños. Sin putos. No, no me ha pasado, no me ha pasado, aunque nosotros no decimos, ha pasado, bueno, da igual, sí, entonces sí. Es que, te da cuenta que como eres gallego, dice, me lo han dicho y no me había dado cuenta, ¿verdad? Es que estudié en Ávila y sí que volví con un deje ahí parecido. Ahora con lo que está viviendo, vamos a aprovechar. ¿Pacharan en la Navarra? Eh... Lo tenía preparado ya antes. Es que hay que beber antes. Para irse de farra. Venga, va, un aplauso enorme. Lanza otro, lanza otro yo nunca. A ver, hoy tenemos muchos simpas entre el público, ¿vale? Muy bien, estas de España. Agarrad los bolsos, por favor, que aquí hay mucho ladrón. Entonces, yo nunca he hecho un simpa en un reservado de una discoteca por un valor de 300 euros. Te queremos mucho. ¿Dónde estás? Un aplauso enorme a nuestro amigo. Un aplauso, por favor, grande. Bueno, qué guapo. Míale, míale, ¿qué tal, cómo estás, amigo? Bien, ¿nombre? Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. ¿A qué te dedicas, Álvaro? Pensaba que al haber un simpa antes no me iba a tocar. Pues mira. Es que ahora, he entrado en racha. Es que es tradición. ¿De dónde eres tú? De Madrid, de aquí. ¿De qué parte? De Alcovendas. De Alcovendas. Pues a Alcovendas hay pasta. ¿Dónde fue esto? No, no, esto fue en Alemania, en Múnich. Ah, bueno, entonces, claro, Alemania. ¿Qué internacionales sois? Mira, como veo que va a molar mucho, de tu historia, te quiero muchísimo. Sabes que siempre hay un invitado, una invitada que viene a jugar a Yo Nunca con nosotros, y hoy viene alguien que creo que es la verdad que más nos ha costado que venga. Es que llevamos cuatro temporadas diciendo, puedes puto venir, y como es una puta diva, ha dicho, se ha ido haciendo así, ha ido atando largas todo el rato, echando balones fuera, como es ella, pero para mí es una grandísima amiga, es un puto referente, y es un honor decir, que hoy viene a jugar a Yo Nunca, Susi Caramelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso enorme a Susi! ¡Vamos! ¿Qué tal, cómo estás? Yo estoy bien. No sabía que era la fiesta, no sabía que era la almudena, y bueno, a ver, estoy bien. ¡Qué buena! Claro, digo, es a las 7 de la tarde. No me puedo ir mejor, joder. ¿Estás más feliz? Estoy bien, estoy bien. ¿Has visto? ¿El es Álvaro, has visto? ¿Quién hace un Yo Nunca? Álvaro no está tan bien, está más jodido. Menos acostumbrado que tú, seguro. ¿Quién hace un Yo Nunca, Susi Caramelo, para empezar? ¿Algo? O que empieces tú, hazlo tú. Ah, no, no, yo es que me tenéis que explicar la mecánica. Venga, voy a lanzar yo uno, ¿vale? Para Susi, para arrancar. Voy a empezar uno con Susi, así rompemos un poco. Yo Nunca he hecho llorar a los hijos de otra persona solo para grabar un vídeo de mierda. ¡Hostia! ¿Y son mis hijos, verdad, hija de puta? Me encanta. Voy a ver hasta yo, fíjate, de repente. Sí, aplaudir esto, podéis. Porque él me lo has pedido. Lo hubiéramos dicho al final que eran tus hijos. Ya, me encanta. Cuenta, cuenta. Sí, bueno, yo la verdad que le pedí una vez prestados los hijos a Raúl pensando que no me los iba a dejar porque esto iba para televisión. Todo esto lo preparamos que yo tenía que hacer de madre postiza como la loca de la mano que me hace la cuna y yo aparecía cuando los niños todavía estaban durmiendo y les despertaba yo como si de repente su madre de repente fuera yo. Entonces yo abrí la habitación ¡Vamos a abrir el telón de la vida! Sí, sí, total. Además dijimos ¿se puede falsear? No. Es que si no se pierde la realidad. Se pierde la naturalidad. Entonces despertó a mis hijos antes de ir al colegio una loca. Fue muy divertido porque les llevaba al colegio, les preparaba el desayuno que tenía yo una serie de instrucciones y hubo un momento que ya claro los niños no entendían nada y se pusieron a llorar. De hecho hablé por teléfono con alguien ayer oye pues viene Susi Caramelo dije ¿no? Viene Susi Caramelo porque venía yo aquí y dijo María Lucas ¡Viene Susi Caramelo! O sea al final se ha quedado pegado como un percebe en la cabeza en tu nombre y digo ¿pero sabéis quién es? Dice ¡No! Pero como que tenemos tenemos un trauma ahí con ella ¿sabes? Porque además tienes nombre como de traficante heavy ¿no? Susi Caramelo eres como ¿no? Les dejé en el cola y les dije no me traigáis nada he hecho por vosotros que no me hace ilusión pintar sin salir de la raya a ti te van a entrevistar te van a aprobar solo por guapo Lucas de que te quejasen la vida y muchas gracias por prestarme a tus hijos porque la verdad que cualquier padre normal no lo hubiera hecho De nada Sí, sí No, pero veas Pero es que Cualquier padre con nada de frente hubiera hecho No queríamos hablar de esto es verdad pero fuiste como madrina nosotros hacíamos un diario en pandemia yo tengo dos hijos y hacíamos un diario en pandemia hacíamos un vídeo diario con Lucas y María entonces tú publicaste uno de los vídeos y los niños lo petaron muy fuerte ese vídeo entonces salimos en el documental de Alejandro San gracias a ti en las noticias del país fue la re hostia de hecho seguimos haciendo contenido ahora ya con ellos pero ya los niños tienen siete años que ya los niños ya uno fuma o sea ya es otro nivel pero aquella yo fue y muchas gracias a ti o sea que gracias gracias a ti por prestarme a tus hijos una vez más cuando quieras me los vuelves a prestar Álvaro cuéntanos ya estás más tranquilo Álvaro se fue sin pagar en un reservado de Alemania pues estábamos en coge el micro por si fuera el juicio estábamos en Octoberfest en la fiesta de la cerveza en Múnich y estábamos cuatro amigos y dijimos oye ¿qué hacemos ahora? pues vamos a Pachá que está ahí Pachá Múnich y dijimos ah pues oye perfecto vamos para allá una cola terrible no había manera de entrar y dijimos ¿qué hacemos? vamos a decir que somos sobrinos de Ricardo Urgel que es el de Pachá Ibiza el dueño de Pachá entonces llegamos hola somos españoles somos primos de Ricardo Urgel nos ha dicho que hablemos con el manager ¿quién es el manager? tal bien el manager oye ¿quiénes sois? nada sobrinos de Ricardo Urgel no sé qué ah por supuesto pasar don Ricardo entramos sin ningún problema nos ponen un reservado oye ¿qué queréis? bueno pues una botella de Barcelona trae vodka tal no sé cuántos perfecto oye sigue ahí toda la noche terminamos oye ¿qué hacemos? oye la cuenta tal no sé qué sí sí ahora la traemos oye 45 minutos bebiendo tranquilamente sin que nos traigan nada y dijimos oye ¿qué hacemos? nos vamos a casa ¿no? pues nos vamos a casa ¿qué hicimos? una salida lo más digna posible ¿cómo es eso? pues saludando al manager oye muchas gracias por todo le hemos pasado le hemos pasado genial al portero al portero oye millones de gracias tal no sé qué o sea nada de salir corriendo y o sea un simpa con clase con clase elegante elegante efectivamente hostia y no pasó nada nos fuimos a casa o sea la normalidad es esto la mayoría de salir te pide a la gente hasta luego oh me encanta es como la típica historia de mierda que parece que va a pasar algo bueno entramos ahí y al final nos fuimos nos dio la mano pero ¿pasó algo? no, no, nos dio la mano no vino el superintendente de ningún lado ni nada ya está en mi historia ¿quién hace una rima a la navarra? ¿pa' echar a la navarra? ¿me alarga la barra? pues te alarga la barra cada uno lo que quiera un aplauso vamos con cosas con cosas de hijos y padres yo nunca he disfrazado a mi hija de tres años de Piolín para el portal de Belén rodeada de angelitos sanjoseses y marías te quiero muy fuerte un aplauso a nuestra amiga a Piolín está muy de moda Piolín esta semana aparte ¿qué tal amiga? ¿nombre? Lidia ¿qué tal? coge el micrófono Lidia ¿de dónde viene Lidia? de Toledo ¿de Toledo? oh qué bonito precioso muy bien cuéntame algo de Toledo típico Susi las espadas en la camiseta como esta que no sé ni quién es ¿alguien sabe quién es? lo estábamos decidiendo antes de entrar porque estábamos ahí dos amigos uno que es bastante fan de Marvel que pensaba que lo iba a saber mi mejor amigo que está Nico ahí pero es que no tiene ni puta idea ¿alguien sabe quién es el personaje de la camiseta? es la novia de Jim pero no no es no es no es la novia de Jim no es ¿no? la habéis buscado bueno quien lo sepa bueno ¿qué tal Lidia? cuéntanos ¿cuántos hijos tienes? tengo cuatro ah muy bien muy bien no se te nota nada no es verdad a mí nunca me ha fichado el Opus venga no de momento no bebe ¿comogeadores? no estoy nerviosa no tranquila hago beber para que os relajéis bueno pero me pasó con la primera o sea que ahí ya aprendí ah ok ¿qué pasó? cuéntanos pues se empezó el cole ¿no? tres años la profe nos manda una nota festival de navidad los niños se pueden disfrazar de lo que quieran digo ah nena te puedes disfrazar de lo que quieras ¿de qué quieres ir? de piolín pues de piolín la niña nadie en casa dijo no es para cerrar piolín en navidad porque de Santa Claus en pequeñito en duende todavía no piolín piolín pues me costó un montón encontrar el disfraz porque claro estaba todo lleno porque era navidad lidia ya bueno pero yo no soy un poco dispersa lo reconozco entonces pues la niña fue con su gorrito de piolín amarillo y yo me di cuenta cuando subió al escenario con sus otros 20 compañeros pero llegaste justa a la obra porque te podías haber dado cuenta antes sin frenar aquello y dije los pastores espantándola venga un pájaro venga afuera me encanta pero la niña estaba tan feliz claro la niña sonre claro es piolín sí y yo dije hostia trágame tierra más amarillo claro es que es un puto un bicho amarillo enorme sientes la mirada inquisidora de las madres y de los padres como diciendo claro porque un pueblo otro mundo te conoce en un pueblo pequeño era sí claro me encanta encima la llamas la piolín a tu hija ahora mismo de repente o a ti la mamá de piolín la del minión la del minión depende sí bueno qué guay me encanta qué precioso sí ¿a qué te dedicas? bueno trabajo en emergencias ¿en emergencias? sanitarias ok el aplauso de las ocho no se va a acabar nunca siéntelo y solo para ti alguna vez vamos a jugar yo nunca me voy a jugar vamos a jugar cuando estéis muy tensos con cosas que han pasado aquí en la mesa con cosas que han pasado aquí ya o con cosas que pone la gente esto es un yo nunca que hay loco entonces ¿lo digo ya? sí si lo has hecho bebé yo nunca he mentido sobre mi edad frena eso ahí nunca miento yo tampoco aparento la edad que tengo yo me creo ¿qué edad crees que tiene Susi? dilo sin miedo a ver si la aparenta a ver si la aciertas venga al micro 28 por supuesto ¿ves? nunca miento yo nunca miento con miedo de hecho Raúl puede ser que seáis más o menos de la misma quinta pero que habla chalada no si yo lo digo que en este yo me cuido muy mal pero es verdad soy los dos caminos somos los dos caminos y entre medias de cuatro partos cuidado de repente somos tres vidas totalmente locas ahora mismo voy a por un yo nunca voy a lanzarle un yo nunca a ella que tiene que ver con este tema ¿vale? yo nunca me he comprado un carrito de bebé sin tener bebé yo sí yo sí porque estoy loca hola ¿qué tal? cucu me falta un jugador muy bien yo sí compré un carrito de bebé pero sin tener bebé pero tiene su tiene su explicación resulta que yo me fui a Portugal de viaje con mi perrito ¿quién lo ha dicho esto? con mi perrito me fui con mi perrito y con mi novio y resulta que me fui a Portugal yo pensé a ver muy mal se me tiene que dar que no haya ningún hotel donde me acepten el perro ¿sabes? y digo muy mal se tiene que dar total que me fui a la aventura mi novio y el perro ¿y qué pasó? pues que iban a dar las ocho de la tarde y no me cogían en ningún hotel con el perro entonces mi novio que está ahí se le ocurrió la brillante idea que dijo hostia ¿por qué no vamos al Cars Converse este Cars Converters y compramos ¿Cars Converse? y compramos un carro de bebé para el perro y lo hacemos pasar por bebé y dije yo hostia es normal que sean mi novio fabulosa idea y dije vámonos al Cars Converse y nos fuimos al Cars Converse me querían vender un carro potado asqueroso que bueno complicadísimo de abrir y demás y me lo querían vender por 75 total que lo sacamos por 40 el mismo el mismo carro y entonces metí al perro dentro dije al perro que se callara le pusimos un amante y yo entré en el hotel y dijimos o sea es ahora o nunca si no teníamos que dormir en el coche o volver para Galicia y dije depende de ti todo esto y él me entendió y se quedó callado entonces mientras mi novio estaba haciendo el check-in yo me fui con el perro como si estuviera durmiendo lo meneé así como para fingir como para fingir pero claro al final colamos al perro pudimos dormir en la habitación pero ¿qué pasa? que claro tuvimos que quedarnos dos días en el hotel entonces cada vez que salíamos a cenar a comer había que hacer el paripé y entonces tenía que salir con el perro entrar con el perro a todos lados con el perro para decir a la puta loca del perro que va con el carro ¿sabes? que dice señora dejé que camine que es un perro y nada y estuvimos pues dos días ahí y luego alguien porque se hizo muy viral esta historia por stories alguien se chivó al hotel de Portugal y me llamó en la habitación para preguntarme si tenía un perro en la habitación y le dije que si estaba loco ¿qué dice chalao? estás insultando a mi hijo así que si compré un perro el perro también lo compré pero esto no lo digo porque queda feo y de hecho puede ser hay que inventarse hay que inventarse siempre una historia traumática para que no te critiquen en el parque ¿la tienes inventada? sí, por supuesto a ver, cuéntanosla bueno, yo cuento que mi perro estuvo durante un año atado en un patio al sol durante 24 horas y que no te estoy juzgando bueno, yo cuento que mi perro estuvo atado en un solar un año entero y que lo tenían totalmente traumatizado porque estaba todo el día escuchando música de Melendi y que lo pasó realmente mal y entonces vino muy traumatizado para casa y bueno y también cuento que cuando suena el microondas se caga encima que se queda mucho más de traumado en realidad me engañaron me vendieron el perro diciéndome que era un chihuahua toy y no era verdad era un perro bodeguero pero vamos que ya está que se le quiere igual como cuando te sale un hijo feo te lo comes bueno voy a lanzar uno yo nunca he avisado a un señor de 50 años de que lleva una polla tatuada en la cabeza ¿quién sois? ¿quién sois? ¿has puesto esto? ¿tú? un aplauso enorme a Nico por favor un aplauso por favor a nuestra madre del año gracias yo esta historia me la sé ¿qué tal guapo ¿cómo estás? bueno Nico es el amigo mi mejor amigo de Susi ¿quién mejor amigo? ¿puedo ver ya? esto no es tuyo cuéntanos Nico ¿qué tal? muy bien ¿y tú? muy bien es como mi hermano es como verdad somos la misma persona todo el rato teníamos la misma edad ¿no? al final eso dice no sé si es un insulto para ti hecha hecha yo te digo bueno lanza el este lanzo yo nunca a Susi primero quédate a gusto calienta ¿le lanzo yo uno a ella? sí ¿de aquí del cubo? no de lo que tú sepas de los que uno lo habéis exprimido esta tarde como ha dicho no habéis llamado para preguntar hijos de puta si os he escrito el guión yo de hoy otro día escribiendo yo nunca pues lanza que no hemos quedado hoy para tomar el vermú que tenía que escribir yo venga le lanzo una que además me toca un poco a ver lo que dices yo nunca he estado comiendo en casa y de la nada me han meado en la cabeza parece un sueño de Kafka pero es real una novela de Isabel Coisette una película del comienzo yo a medias nos hicieron una lluvia dorada a los obreros de la derrama del edificio estaban arreglando el tejado y Nico y yo estábamos comiendo en mi casa tranquilamente a las 3 de la tarde un día soleado y nos empezó a caer líquido en la espalda y entonces pues yo dije coño ¿qué pasa aquí? y Nico me dijo ¿cómo? ¿se hace sol? ¿qué pasa aquí? y está cayendo agua por eso está caliente dice agua no yo lo vi turio cogió un vaso yo lo vi turio yo lo vi turio de los que yo bebo agua y lo puso debajo del goteo y entonces aquello empezó a tomar color ¿sabes? ¿un color esparraguero? un color esparraguero y le dije no es agua y dijo no es agua y entonces se escuchó un grito desde arriba que decía perdón 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 y bajó el paleta de arriba que estaban arreglando el tejado entonces dijo que tenían un cubo como este que habían estado orinando toda la semana y se les había volcado entonces como venga no te pongo las manos en la cara que a ti seguro que te has meado también en el pecho pasa que no habrás tenido la suerte de que te meen diez obreros a la vez la verdad que te moló el obrero si no le hubiera molado hubiera armado la de Dios ahí hay demanda saca dinero a la empresa yo siempre digo que hay un paleta por ahí con una llave en el cuello que es la llave de la alegría que ese tío puede abrir el tejado de mi casa cuando quiera pero ahora sabes que pasa que vive en esa casa entonces ahora si le mean le van a mear al hijo de todas formas no me molestó a mí tampoco que me dijo no mañana te traigo una china de hachís y tal y yo súper contento no me la trajo nunca y me lleve su meado el meado sin ilusión que guay una china de hachís con una toalla en la mano me encanta la idea me puedes mear en la cara ahora y traerme marihuana está muy bien cuéntanos la historia la de la polla esto con pollas ¿has visto? ya veo robos y pollas estuvo guay pues fue el día después de Nochevieja y fui al Carrefour iba por la calle tranquilamente resaquita y de repente iba un señor andando enfrente mío un señor de unos 50 años así y medio calvo pelo a los lados y de repente me fijo y en la parte de la coronilla digo hostia digo no puede ser y llevaba una polla dibujada ¿pero real? no dibujada o sea no saben ¿en qué hablo Raúl? en la escuela vale está bien está bien te la comes la polla no hombre no escucha estaba dibujada pero claro digo hostia me quedo así un poco digo no sabía si era dibujada o tatuada o qué no y justo íbamos al Carrefour los dos que bien era como ¿sabes en los videojuegos cuando te sale el GPS una flecha y por donde vas y era la polla yo iba detrás y iba siguiéndola y lleva al Carrefour y ya en la cola tío yo soy así yo soy de ayudar a la gente yo estaba pensando yo creo que este hombre no tiene ni puta idea no sabe qué polla se está pasando ¿vale? y le voy a avisar le voy a avisar porque igual no lo sabe entonces le toqué así en la espalda y le digo me encanta caballero y era como que ya lo tenía ya lo tenía interiorizando si fue tocarle caballero sabía usted que lleva hizo a mí le importará mucho a usted y se fue y se fue indignado y claro yo me quedé así y resulta que hace una semana me lo volví a encontrar después de un año y pico y yo la había visto una vez solo que soy muy bueno para las caras y nos encontramos en la misma cola del Carrefour tío encima y yo me quedé mirando y digo este tío me suena iba con gorra esta segunda y esta segunda vez iba con gorra y claro yo digo y hago no no será él y de repente me fijo sabéis la agujer de las gorras que hay aquí detrás me fijo así y la asomaban los dos cojoncillos te lo juro tío era un tatuaje alguien se lo haría y bueno esta es la historia cuando se te va de las manos una despedida de solteros es que yo quisiera saber qué cojones fue lo que pasó estuvimos dilucidando y Nico cree que fue un ajuste de cuentas o algo de eso sí de cuentas qué polla pasó ahí qué polla tatuada la cabeza y que tomas una gorra para apuntar yo pienso que es una borrachera que es muy fuerte y los colegas le dicen a quien hay cojones ha aplicado una polla es un poco esto y se despertó y él nunca se enteró al mes me duele la cabeza y te uno yo nací un año hasta que se empezó a quedar calvo y descubrió el pastel es una broma de largo plazo yo creo que lo único que puede hacer ese hombre es tirar ya para adelante seguir un poco una lágrima por aquí y cantar trap es lo único lo único o ponerle zapatillas y una cara de repente y decir sí, qué pelo a ver si molaría que le salga solo por donde los cojones estaría súper guay molaría mucho gracias está torbe está torbe ahí venga yo nunca he tenido fobia a algo a fobias a perderse todo el mundo ¿no? pues claro pues ahí está la trampa yo tengo fobia casi todo pero tengo pero a mí me hace más gracia la fobia de mi mejor amiga a mi mejor amiga le dan asco los botones entonces no puede ver un botón porque le dan arcadas ¿qué dices? como que va en velcro la mujer velcro como que vomita tocar el botón verlo ya le da asco ¿y tocarlo? pues tocarlo imagino depende del botón también o sea no es lo mismo este botón a lo mejor que uno de nácar de masturbarse ni hablamos entonces la historia no tiene más es la fobia más rara que yo conozco así de mi entorno y fobia yo tengo a casi todo a los bichos a todo me da miedo de todo yo que sé este me conoce más el otro día no subió a mi casa el otro día vi una casa me llama hija de puta el otro día me llama a casa y vivo en un cuarto es una mierda es un coñazo le abro al timbre y digo sí, subo sí, sí, subo no subía me vuelvo a llamar oye hay un saltamontes en la escalera baja y espántalo quería que bajara cuatro pisos de mierda y no subí no subió no subí porque por si me saltaba pero que te cuento a los ojos que aquí donde ves aquí a mi amigo secuestra insectos en su casa ¿sabes? apadrina apadrina insectos ¿en serio? si él se encuentra por ejemplo si encuentra una lagartija que no puede trepar por la pared o ese saltamontes que al final se lo acabó llevando a casa que esto no lo ha contado porque le faltaba una pata o entonces le saca el cajón de la fruta que se lo suele hacer monta un terrario y lo tiene ahí hasta que se recupera y luego no sabes qué drama cuando tiene que ir a soltarlo al parque luego lo suelto como Fran de la jungla bueno, si sueltas una cucaracha corre, corre pequeña, corre sí bueno, la lagartija yo la solté creo que huyó nada más vio que huyó la tuve dos semanas le compré un terrario y todo a la lagartija qué buena persona eres le cogí una piedra no, no es por ¿cómo se dice? ¿ansiedad? no, es inquietud quiero como formar locura sí es psicopatía quiero formar un ejército de insectos y dominar España por lo menos le da una pena que se muere luego o sea porque es como chicos, suéltalo ¿sabes? y en realidad él cree que la está ayudando pero la tiene secuestrada suéltalo suéltalo dale un poco de pacharán que están ahí como aplaudir, aplaudir este momento yo nunca he contratado a un daltónico para mezclar colores como chiste buenísimo es historia real oh, me flipan mira, un aplauso por favor un aplauso grande muchísimas gracias amiga pero, ojo pero, ¿qué tal amigo? ¿nombre? Javier hola Javier hola Javi, ¿qué tal? ¿qué tal? pero escucha cuéntanos sácanos de dudas todo el rato porque como premisa es la hostia es verdad pero como historia yo soy autónomo ah, claro ya entendemos muchas cosas y nada el hermano pequeño de un amigo mío pues, bueno yo hago muralismo pinto y tal no sé qué y el chaval así como que era grafitero le molaba mucho ah, venga pues vamos a probar venga pues hacemos una beca tal, no sé qué subo los papeles tal, le contrato y claro vamos a pintar y el primer día yo digo uy, pues igual los colores como que no los pero bueno era un mural todo así como de los mismos tonos rojizos y digo, bueno pues puede ser yo qué sé su rollo claro, no yo qué sé la pintura cambia entre que está húmeda o la pones en la pared y tal mucho rojo para un adulto decía claro pero luego ya según fuimos cogiendo confianza la verdad, tío, es un crack o sea, es daltónico y sigo currando con él pero pues eso que es daltónico total o sea casi blanco y negro yo creo la movida es que claro igual le dejaba solo y digo, venga vete repasando yo qué sé vete repasando los verdes y yo me bajó yo me bajó y yo me bajó por otro lado a seguir con los míos entonces claro, veo y digo tío, me he equivocado de verde y digo no, es que eso es naranja pero eso no habla bien de ti tampoco que le dejes encargando de los verdes coño pero escucha la cosa pero él jamás te dijo hola, soy el tónico y vengo a colorear bueno, a ver si estás por ahí a lo mejor es más sencillo ahora tú callao no puedo perder este curro coge el verde ahora mis no, pobre a ver el tío tiene un trazo eso es laca da igual yo voy a leer no, no el tío tiene un trazo brutal y curra súper bien aparte se le nota que es como que súper dispuesto que se busca curros pues ponle para hacer trazo claro, claro no, no por eso el trazo un viejo no, no sigo currando con él sigo currando con él lo que pasa que claro cuando hay ciertas cosas pues ya sé que ahí no pero bueno por ejemplo hay una cosa que ha venido muy bien que yo hago como ¿sabes los típicos numeritos? de tres, cuatro, tal pues yo me imprimo el mural y lo hago así y le doy el mandala le das un mandala más o menos y para que no se pierda pero tú eres vago eres muy vago por no contratar a alguien que vea bien de repente rellenar un mandala lo hace mi hija cuando va en el coche pues pásame su currículum dos curros ya salió ya oiga María ay me encanta tío y hacer mulanes de qué tipo pues como este sabes en plan así para marcas y tal diseño pinto ¿cuál es el más guay? pues un día vamos y decir Dios lo ha hecho un colega los colores fallan pero qué bonito no lo sé es que no lo sé bueno hay uno en un centro comercial que hice para Taco Bell que está muy guay que lo hice así con papeles y tal ¿qué centro comercial podemos ir a verlo? Garbera ¿dónde está eso? no o sea Santander por ahí o el Rivas de Santander debe ser ¿en el Rivas de Santander? sí más o menos gente de Santander Rivas está muy lejos Santander decía Rivas Santander es el Rivas de España que está muy lejos eso ya no lo sé ¿cómo se llama el centro comercial? Garbera Garbera uy mira la alarma la hora la hora de colorear venga eh dibujo libre chicos un poquitillo eh y luego viene un señor a colorear lo que le salga de la polla eh hay una ay pobre oye que es buenísimo eh que sigo con el no que sí será un majo a ver si lo va a ver ahí está este ya que el máster por ti que cabrón a ti se te ha ocurrido alguna rima la navarra pacharán la navarra eh que vuelva los macarras vamos a subir a un amigo de Susi vale porque está aquí Luis Álvaro un aplauso Luis Álvaro vamos ruido muchísimas gracias amiga vamos Luis vamos Luis tú cuenta algo Luis ¿no estaba preparado? con mi caso no toma no lo has visto eso es ¿qué tal Luis? hola no pensaba venir pero bueno ella ha contado todo Susi ¿tú has enterado que subí ahora? ¿eh? bueno cuéntanos tenemos comunicación con el exterior tú eres Álvaro uno de los mejores cómicos de este país y el mejor amigo o de los mejores amigos con permiso de los quince que han subido ya mejores amigos de Susi Caramelo y trabaja y guionista con ella ¿no? trabaja en guión contigo siempre entonces es guionista entonces cuéntanos un yo nunca de Susi sin miedo yo nunca yo nunca he hecho el viaje de mi vida y me lo he pasado llorando porque no me gustaba la comida yo sí yo sí yo sí un viaje de cuatro semanas además un viaje de cuatro semanas sí llorando con un brunch delante sí porque fuimos a Estados Unidos y la comida en Estados Unidos es asquerosa y lo pasé bastante mal y me querían luego llevar a Asia va a ser que no va a ser que me quedo en España como en España no se come en ningún sitio lo pasé muy mal porque es que pedías cualquier cosa mira ¿eh? ahí está pedías cualquier mierda y te ponían un mazacote así es que no te gusta nada es que no te gusta nada es que Luis vale a mí no me gusta nada pero es que Luis se come las cebollas crudas ¿sabes? o sea aquí hay un contraste la gente come cebollas crudas Luis se lo come todo con la sopa todavía la gente y los koalas también no verdad pues sí no me gustó no me gustó la comida de Estados Unidos la verdad pero nada ni esa hamburguesa ni los perritos nada eso es todo eres malísima para comer yo me fui a un restaurante español siempre que podía pues había uno en Nueva York que era un restaurante español y de ahí no salía es que me gusta la comida de España pero cuando vas a comer fuera que no vas a un McDonald's no te comes bueno no le gusta Portugal por eso McDonald's me lo como en cualquier sitio sí es el último recurso ya pero bueno es que soy muy especialita con la comida sí no me lo como toda por ejemplo cualquier textura lefosa no me la como o sea la masa de una croqueta un puré una tortilla deshecha todo lo que sea textura lefosa no lo pruebo textura lefosa ahí lo tenéis parece hermión lefosa y y lo demás me lo como todo muy bien eres muy especialita o sea es verdad es verdad que hasta o sea que te pones algo que le gusta pero no como no como le gusta y no poco le gusta o sea solo puedes cocinar para ti si no te molerías de hambre pues sí pues por ejemplo el vermucito me gusta con aceituna rellena y rodaja de naranja eso sí ¿verdad? si no no pero qué hijos de puta los americanos que mal cocinan pues esta es la historia tira otro mira vamos con además mira viene muy al caso yo nunca he tenido como modus operandi robar comida en el McDonald's mira que bien que empate ¿quién te ha puesto esto? ¿quién te ha puesto esto? un aplauso a nuestro amigo un aplauso a Luis Alba lo que sí vamos ¿qué tal amigo? nombre ritmo hola Carlos ¿qué tal? bienvenido precioso cuéntanos ¿de dónde eres Carlos? de Madrid joder soy de Madrid menos Toledo que era Madrid antiguamente como fuera capital ¿a qué te dedicas? soy analista de datos muy bien qué pereza pues cuenta la historia del McDonald's nada estaba viviendo en Gales joder que un parra hoy de repente sí sois de Europa sois de repente qué bonito y como buen español cobrando mis benefits allí era una rutina ir de fiesta y cuando volvíamos pasarnos por el McDonald's a ver si podíamos robar algo de comida luego dicen que en España por ahí de nosotros hablan mal pero los tres que habéis subido habéis robado una gasolinera un reservado y un McDonald's es que no ayudáis es que no ayudáis efectivamente o sea el dinero que me daba su gobierno lo utilizaba para beber y cuando ya no tenía nada ya robaba un poco de hamburguesa muy bien que estaban las gaviotas así nos mirábamos a los ojos y fue como un plan para tío, para mí y ya está más o menos esa es la historia ¿pero cómo robabas? no, no o sea la comida que se dejaba la gente en la mesa o sea es ese nivel esto nos ha dolido más estamos todos diciendo pobre otro ladrón y hemos dicho mira un pobre de repente ha cambiado todo de repente en verdad nos ha cambiado el punto de vista en plan de ay que risa como roba como hola tío que lo ha mordido otra persona nos ha cambiado la vida todo de repente ya nos caes mejor o no no sabemos yo de repente ya sí es así sí que competías con las palomas pero literalmente ahora lo entendemos vamos con los codos claro claro ahora entendemos lo de analista de datos ¿no? vale de aquí para allá burguesa grande de aquí para allá happy meal mira los niños tú yo para allá si la verdad que éramos tres y cuando veis una banda hermana ha llegado tiramos la bandeja no que hay tres españoles por ahí ya son tu panillo cuando veíamos una hamburguesa que no la habían quitado el plástico nos pegábamos nosotros para gocarla o sea es que me río pero es que cuidado jajago la broma pero da risa y tensión pobre el plan B ir a la casa y cocinar algo de arroz puto coñazo sabes ah bueno entonces vamos muchísimo mejor comer comida masticada que cualquiera de otra persona en galés de un galés que tiene los dientes todos en filas raros ¿te pasó algo? porque algo alguien tuvo que pegar algo ¿cagaste sangre alguna vez? es un poco lo que pregunta la gente lo más grave que me ha pasado será contarlo en público yo creo sabes ay qué bonito muy bien mira un galés ha entrado que ha perdido explicaciones ay qué guay qué bien pues lanza otro te voy a lanzar uno bonito ¿vale? uno bonito yo nunca he bailado al atardecer donde se grabó La La Land grabé la coreografía de La La Land en la misma colina a la misma hora que grabaron Ray and Gosling y la verdad que hice una coreografía estupenda porque me tiré un mes ensayándola aquí en España y luego cuando llegué allí que ya era el último capítulo ya el último momento después de un mes en Estados Unidos sufriendo llorando por la comida y tal y fue muy bestia porque se nos iba la luz tío y había que grabarlo con esa luz y no venían las bicicletas que nos tenían que llevar hacia arriba para la colina porque eso es la colina de Hollywood y al final bueno llegamos corriendo ya casi cuando se ve la luz me cambié corriendo el vestido y no tenía posibilidad de fallar porque el bailarín con el que yo había ensayo en España no era el mismo bailarín de Los Ángeles entonces no había posibilidad de fallo se tenía que grabar ese día a esa hora en ese momento ¿y lo grabaste? y quedó precioso yo nunca he falsificado mi firma bebe porque seguro que tú lo has hecho y luego nosotros hablamos del resto ¿tú? yo no nunca he tenido que falsificarme nada mi madre me lo firma todo siempre me lo ha firmado cuando lo necesitaba es que la frase es aún peor lo hace todo ella porque como es mi tutora legal todavía por un tema supongo que la de mi madre sí en algún examen o algo así pero no que yo recuerde ¿y tú, Raúl? ¿has falsificado alguna vez una firma? yo toda la puta vida yo la de mi madre toda la vida yo he llamado diciendo que era mi madre pues yo con esa voz es que ya me cambió la voz yo rompía a fumar yo tenía voz fíjate mi voz como era antes yo tenía una novia y una novieta de esta de chaval y la llamé para su cumpleaños y dijo ¿ha llamado a alguien? dijo si ha llamado tu mejor amiga era el nivel de voz que tenía dije voy a romper a fumar y voy a cambiarlo todo y ahora no soy capaz de tener una voz de ser humano ahora soy un secuestrador que habla todo el rato tengo a tu hijo o sea tengo esta voz todo el rato pero si yo llamaba yo llamaba al cole y decía mi hijo está malo yo siempre he falsificado ha sido ha hecho toda mi puta vida es verdad bueno pues yo nunca he tenido una cita surrealista una cita surrealista algo loco citas citas mal yo nunca yo nunca tengo una cita con una galesa sí que más se te dio todo joder no pillabas cuenta dos cómo fue pues surrealista nada quedamos porque nos conocimos de borrachera evidentemente y pues no tampoco fue o sea si era con la galesa fue muy sin más la verdad que no fue tan surrealista o sea es porque fue con una galesa pero no no fue tomar una cerveza y a ver una peli y follar porque es un básico un puto básico toda la vida sí follar una casa con mucha humedad ¿no? y oliendo tú a ketchup con moqueta sí una casa con moqueta joder todo bien madre mía muy bien me ha acordado una cita surrealista tenemos una me ha acordado una cita surrealista hace muchos años yo bueno mi mejor amiga que se llama Anabel que está como un cencerro siempre ha estado más buena que yo entonces cuando éramos jovencitas yo le tenía como unas normas estipuladas para cuando porque yo claro no quería ir sola a las citas pero también era una putada que me acompañara mi mejor amiga que estaba más buena entonces le ponía como normas ¿no? le decía por ejemplo las normas de siempre las normas eran no te alises el pelo no vayas de simpática y no te pongas escote entonces mi amiga venía hecha una puta mierda un guiñapo y yo decía de puta madre ¿sabes? eso es una amiga y una vez fuimos ella y yo a una fiesta en el Pachá de Barcelona y conocí a un chico guapísimo de estos que te entra un flechazo por la noche yo tendría 17-18 años y un flechazo con este tío ¿no? entonces conocimos a un grupo de amigos de él y total que yo empecé a coincidir en otra discoteca con el amigo de él y un día pues le dije hostia a tu amigo aquel que conocí en el Pachá ¿este tío quién es? no sé qué y me dijo hostia pues si quieres le llamo hacemos una cita tal que lo conozcas le digo quién eres y no sé bueno total que me llama al día siguiente oye que mi amigo se acuerda de ti que quiere quedar es que no sé qué y yo bueno nerviosísima le digo a mi amiga o sea no te avises el pelo no vayas de simpática y no te pongas el cote mi amiga le he echado una mierda yo genial tal yo nerviosísima por Dios a una vez no vayas de guay no cuentes chistes no quiero que seas graciosa me dejas todo el protagonismo a mí es lo que toca tal no sé qué y mi amiga sí sí y cuando llegamos a la cita nos estaban esperando en un golf blanco y bueno yo nerviosísima y ya fuimos acercándonos al coche y cuando ya nos acercamos al coche tío me asomo así y resulta que el tío no era no era el que me gustaba era otro un callo que te mueres y tú corres realízate el pelo y le digo a mi amiga que este no es que este no es y qué hacemos y digo qué vamos a hacer pues subimos en el coche ir con ellos que esto es de muy mal educada vamos a hacer el paripé total que nos subimos con ellos en el coche nos fuimos por ahí por Barcelona a tomar copas jajajiji jajajiji y a última hora de la noche ya que estábamos las dos de cachondeo el tío ya como que se me acercó en plan y bueno me han dicho que te gusto me gusta más tu coche le digo perdona que es que no era es que aquí ha habido una confusión que no eras tú no te creo que no eras tú y me dice como bueno y se sentó fatal que nos dejaron tiradas en la rambla de Barcelona a los hijos de puta me tuve que pagar el taxi de vuelta encima te le da cobertura al callo pero mola después de cuatro horas le dice no ah no eras tú es que soy ni educada y nada y al final le dije que no y nos dejaron tiradas maravilloso otro del público que además va a subirse en coches yo nunca me he metido en el coche de mi padre pero la persona del coche no era él era un desconocido que bonito un aplauso por favor grande a nuestra amiga un aplauso grande por favor el hombre matona ahí le tenéis no te parece bien no si 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 hola que tal amiga nombre hola clara que tal como estas que tal clara como estas pues mira pensé que me libraba coge el micro pensé que me libraba aquí no se libra nadie cuenta con quien vienes clara con mi pareja está ahí al fondo como se llama laura hola laura que tal como estas bien de donde venís de fuenlabrada de fuenlabrada que no es madrid está bien que lo tengas claro es que hay que dejar otra vez de donde eres de madrid de fuenlabrada no de fuenlabrada que no se te olvide entonces está bien buen trabajo cuéntanos tu historia pues a ver mi padre me llevó a un orange que tenía que entrar a preguntar algo la típica la típica historia de quédate aquí que yo voy a una tienda estaba diluviando entonces yo me bajé corriendo me metí además vi en el suelo a mi hermano le acababan de regalar un móvil y había una foto y yo ya entré todo emocionada diciendo se lo tengo que contar se lo tengo que contar solté lo que le tuve que soltar tu hermano en el suelo lo has dicho no el móvil que le habían regalado a mi hermano había una pegatina en el suelo el caso es que yo ya conté lo que tuve que contar salí diluviando de nuevo entonces el coche arranca enciende las luces yo me meto y según me metí a decirle a mi hermano he visto tu móvil yo dije aquí huele raro en mi familia nunca ha fumado nadie y ahí olía que yo dije aquí pasa algo y yo según me giro le digo al señor tú no eres mi padre y me dice ni tú mi mujer y llevamos cuatro años casados el caso que yo salí corriendo de ese coche que no era mío sí que yo era una niña y mi padre claro mi padre y mi hermano y la niña y hasta ahí mi historia muy bonita no te vayas me ha encantado muy conquista muy clara muy bien muy tú muy clara a mí me pasó el otro día con un cabify que me subió en un cabify no tiene la papeleta que tampoco es para tanto yo no doy importancia a todo no no en un cabify que iba yo con mi novio nos subimos en un cabify y resulta cuando ya estábamos de camino que no era donde íbamos que nos habíamos subido en el cabify de alguien y nos estaban llevando a otro destino ¿sabes? y al final bueno pues ya que estamos dejándonos usted dónde íbamos a ir y nos dejaron o sea que era muy lejos ¿y quién pagó? ¿por qué se va a pagar por la aplicación? yo creo que lo pagaba una productora ¿no? no me acuerdo para qué era Juanjo claro porque eso a veces va por pago de aplicación a lo mejor otra persona porque hay otra persona en otro coche y que acabó en Telecinco que de repente ha ido pues bueno pues para delante Susi pues Susi muy bien yo nunca he estado en una fiesta a la que acudió la policía mira ¿lo has estado alguna vez? por la verdad ¿tú no? hombre sí he estado en alguna de estas sí claro en alguna de me acuerdo una vez cuando era adolescente que había una fiesta estamos la culpa de la adolescencia una vez que hicieron una fiesta de estas de instituto ahí en una discoteca de mi barrio al final nos chaparon todo el garito y fíjate cuando me empezaba yo a arreglar y a alisar el pelo y todo eso que no podía hacer mi amiga y bueno nos jodieron toda la fiesta y vino la policía pero no me acuerdo de ninguna si en Barcelona alguna le voy a lanzar le voy a lanzar un yo nunca ah vale ok yo nunca he amamantado un gato muy bien pero se lo sabe todo el mundo ¿no? ¿quién no lo ha hecho? a ver con un biberón sí mi gato bebé a no ser que tú hayas amamantado me amanté con mi propio pecho sin leche que es la gracia claro me amanté con el pecho tú escucha que ves alguien despistado que está escuchando esta semana el programa de repente escucha cogí niños de otro me compré un carro amamanté un gato pues a lo mejor tienes un problema no, no hay ningún problema eso es un instinto maternal que tenemos todas las mujeres eso luego lo ves con cuidadoras de mono de estas del pelo blanco y a nadie le extraña pero esto lo haces tú con un gato aquí en Madrid y parece que está zumbada lo amamanté un poco porque me lo pedía porque me dejaron un gato bebé para que lo cuidara y entonces me dijo mi ex cuñada me dijo mira te voy a dejar al gato cuatro días y ves que te hace así es que está buscando la teta de la madre y digo entonces cerré la puerta y dije qué sueño qué sueño y yo que sé que no voy a ser madre seguramente y dije esta es mi oportunidad esto es la única vez que lo voy a poder sentir seguramente qué me cuesta a mí sacarme una teta y ponerse a la boca a un gato ¿sabes? y se quedaba tranquilo se dormía y digo pues el primer día lo hice un ratito luego al segundo digo ¿qué hora es? las ocho ahí si le toca el último día cuando vinieron a recogerlo un vínculo un vínculo un vínculo entre el gato y yo empezaste a crear leche y dice si es que ya me sale leche en el pecho ya me sale leche al final se lo llevó y nada no he vuelto a verlo esa fue nuestra relación y la gente te bloqueó el teléfono ¿no? y esto lo conté yo en el hormiguero y todo el mundo bueno 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 y digo oye hijo tienes aquí hormigas que hablan ¿sabes? ¿qué me estás contando? Pablo Monta tampoco es para tanto y me saqué una teta y se la di a la hormiga ¿de eso? yo nunca me he sacado una teta en la tele bueno no me la saqué en la tele me la saqué en un fotocall pero luego salió en la tele ¿qué sabía yo? no sabía que iba a salir en todas partes ay joder gracias me quedo de vuestra bien contenta a gusto de estar pues vamos a tirar tú una también yo nunca he tenido fantasías con un famoso o una famosa fantasías ¿quién ha sido tu ícono? ¿con quién te has tocado? a ver yo es que he sido muy típica muy bueno Bacastrip Boys ¿ten me guay? ¿cuál te gustaba de ellos? el rubio si es que no sabía ni cómo se llamaban ni Carter ¿no era? ni Carter si era Carter si me acuerdo que se ha muerto hace poco el hermano pequeño el hermano pequeño Fernando Torres yo tenía mi habitación empapelada en Fernando Torres o sea todo rubio todo gente rubia gente sueca Fernando Torres es pelirrojo ¿no? bueno con este tema le voy a lanzar uno que entra el de Antónico otra vez y le explique los colores no pensaba lanzárselo porque lo escuché en el sentido de la birra pero te lo voy a lanzar yo nunca he perseguido a Antonio Verázquez ¿qué? pues es que no me acuerdo lo conté lo conté ah sí, sí, sí sí, pero no le perseguí no le perseguí bueno, pero la historia cuenta la historia no le perseguí no, no, no bueno, entonces aquí todo empieza con bueno, que pula a un gato es que no me acordaba de que me había contado esa historia no, no, no antes de que me conociera la gente yo iba por el barrio y entonces me crucé de repente un día Antonio Verázquez que es el actor este tan guapo que hacía de Paquirín ah, vale, ahora sí que es porque yo estaba diciendo no tenía ni puta idea te lo juro y pasé por al lado de él y yo a ver si se fija, a ver si se fija total que no se fijó y entonces di la vuelta a la manzana y me volví a cruzar ¿sabes? y volvió a pasar de mí ¿sabes? y ya no lo intenté más veces y la tercera vez, ¿no? y la tercera ya fue ya, ya, ahora si me lo encuentro ya no tampoco es para tanto luego, ¿eh? fíjate ya no me gusta me hicieron en contraguiza lo peor es que creo que el perro estaba recién operado o algo así lo contaba y entonces como el perro lo acababan de porque, bueno de cortar los huevos al perro muy bien porque pero no lo hice por sadismo ni nada o sea, sino porque se le quedó un huevo y no le bajaba y entonces me dijo el médico que eso era peligroso total que le tuve que cortar las pelotas y aún así se meó encima de un cantautor un día ¿sabes? sin huevos ¡ah, qué bien! mira como el cantautor y el perro por ahí y bueno, sí ¿de qué cantautor? pues uno del parque de la cebada ¿te acuerdas cuando hacían en el campo de la cebada que hacían como un río hippie allí que cada domingo hacían conciertos y tal? pues se meó en un cantautor fíjate y dijo uno del público ¿ves? si lo piensas mucho rato pasa pues ya, lanza otro vamos a lanzar el último ¿el último ya? ah, claro a mí nunca casi me detiene la policía en México ¿cómo que casi? ¿casi? te tiene que detener en la historia, ¿eh? un aplauso a nuestra amiga por favor un aplauso grande y gracias ¿qué tal amiga? ¿cómo estás? hola ¿nombre? me llamo Lidia hola Lidia ¿qué tal? ¿con quién vienes Lidia? con Jorge Jorge y Lidia nombre de matrimonio ¿eh? de enlace ¿también sois de Majada Onda o Puezo de Largochín? no yo soy de Villaverde de Villaverde muy bien mira mira Villaverde yo nunca he robado en un supermercado venga no, no, no vaya mierda de barrio yo a diario yo todo lo... mira yo he ido a Villaverde a robar muy bien ¿de dónde ibas ahora? ¿en Villaverde sigues? sí, igual muy bien ¿a qué te dedicas? soy enfermera enfermera el aplauso de las 8 sanidad hay que hacerlo siempre cuéntanos México pues esto fue en el viaje de fin de carrera que éramos pues éramos un grupo de 60 entonces no había autobús para los 60 íbamos 50 en el bus y 10 como en una camionetilla bueno de México en México entonces pues el grupillo de la camionetilla nos hicimos amigos del conductor y le dijimos que si porfa nos podía parar en el cartel de Cancún hacernos una foto que queríamos la foto en el cartel de Cancún total que le dimos una propinilla y nos paró veníamos de una fiesta en un barco y al pararnos a hacernos la foto una de mis amigas me dijo tía que me meo que me meo que me meo que tengo que hacer pis y dije bueno venga pues vamos a ponernos aquí en un laillo no te metas mucho para adentro que en las telenovelas siempre aparecen serpientes esas cosas que te van a morder en las telenovelas entonces digo ponte un poco afuera por si acaso total que hace ya pis digo ya que estoy podía medir también porque hasta llegar al hotel queda un rato y a la que ya nos estamos subiendo las barraguitas para ir otra vez corriendo a la camioneta de repente nos giramos y un hombre señoritas señoritas nos giramos y viene corriendo hacia nosotras y nosotras claro corriendo más hacia la camioneta y es que no que no para y nosotras que no se le cayeron las bragas señoritas y claro nos llegamos a la camioneta y me dice que me tiene que llevar arrestada y yo pero por qué por qué me dice pues porque usted acaba de hacer pis por meona y yo por meona wey y yo no 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 me dice sí 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 y yo no 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 si le he visto le está grabando mi compañero también es que estábamos haciendo pis debajo del poste de la policía de allí de México que bonito no lo vimos no lo vimos no lo vimos entonces pues nada ahí ya yo estaba cagada o sea yo ya me veía en todos los programas que hace de este porque claro volvíamos a España el día siguiente y yo que no que yo no me puedo quedar lo otro que sí que sí que tienes que venir conmigo que has cometido un delito una infracción y yo que no que no o sea yo ya estaba súper nerviosa uno de mis amigos tiene problemas del corazón y le empezó a dar un ataquito ahí sí entonces claro parraque parraque y tú una que se ha mirado claro o sea y la situación era surrealista yo diciendo por favor que no o sea que no digo que yo no puedo ir contigo el otro que sí yo que no que no que yo me voy a ir mañana a España y nada se llevó el conductor de la camioneta al policía un rato a hablar claro yo estaba acojonada o sea linqué a mis amigas las uñas o sea les hice heridas entonces por favor por favor no me dejes ir no me dejes ir te digo en España llévadme a la cárcel en España pero aquí no por favor aquí no yo ya me veía en plan mi mamá por favor venid a buscarme en las cárceles estas peores que salen en las teles dejar de ver la televisión de tu grupo te lo pido por favor y nada pues luego al final no sé cómo sé que no sé cuánto tuvo que untarle el señor conductor al policía pero ellos tienen España entonces sale cara la excursión no sale cara madre mía sí 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 pero te veas en el posto de la policía mexicana sí pero es que no es que no lo vi o sea no sabía que esto lo cuenta no puede contar mucha gente eso se lo conté a mis padres una vez en España ya para decirles que ella ya ha vuelto mira tu hija ha meado a un policía a que estás orgullosa bueno a mí me mearon unos obreros 50-50 para ellos la mujer a un mexicano pero a mí se me cagó un mexicano en casa se me cagó un mexicano en casa muy bien muy bien eso lo he contado ya muchas veces a lo mejor la gente ya lo sabe se me cagó un mexicano es muy larga la historia ¿quieres que la cuente? yo estoy a... te la acabo cuenta la historia del mexicano que se cagan solo dos sí no nada no 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 la cuento otro día otro día me metáis y la cuento es larguísima te lanzo otro yo nunca venga otra historia ¿vale? la última yo nunca he sido atropellada por el exportero del Barça del Barcelona mientras conducía un kart yo sí me atropelló Pinto 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 que fue a mucha velocidad fue exportero del Barça y exportero incluso del Barça porque no jugó jamás pues me atropelló me atropelló en un programa de televisión de pruebas físicas y demás y fue culpa mía porque bueno teníamos que hacer una carrera con un kart y mientras Pinto iba con un kart y otra persona de otro equipo iba con otro kart las dos personas habíamos dos personas que teníamos como que impedir que llegaran a la meta y tal y no se me ocurrió otra cosa que meterme por el medio entonces Pinto que es el tío que sí que estará todo el día en el banquillo pero es el tío más competitivo que te puedas echar la cara de los que yo he conocido pues me atropelló yo no sé a qué velocidad iría bueno que salí volando pero además el último programa que grabamos salí volando caí de espalda y se hizo un silencio en el plató que había ahí ciento y pico personas se hizo un silencio porque se pensaban que me había quedado picueta y de hecho me quedé un momentito y pinto que era el mejor amigo de Messi y me levanté y digo mierda no cobro ni un duro del seguro y no me pasó nada tío como la historia de nuestro amigo Álvaro ha empezado bien y luego nunca había podido hablar luego se sintió muy mal nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir ya a que mola a que mola el ritmo llevamos una hora y veinte aquí y no nos hemos dado ni cuenta nos postemos ¿sí? así que vamos a brindar tequila vamos a brindar saca vaso de chupito vaso de chupito va a todos vaso de la navarra haz una rima de la navarra la navarra el chupito de navarra no me des mal la tabarra muy bien ¡ah! ¿para cerrar? muy bien pues escucha brinda coge coge el vaso primero gracias por venir en larga vida a Villaverde porque es un único sitio donde se puede pagar una alquilera a día de hoy a alguien del barrio Salamanca entonces Susi te quiero muchísimo larga vida a ti larga vida a Susi ha sido un placer tenerte un largo larga vida a todo esto quiero muchísimo un aplauso a todo el equipo un aplauso a la navarra un aplauso a todos vosotros esto ha sido yo nunca un aplauso a la navarra un aplauso a todos vosotros un aplauso a la navarra un aplauso a la navarra un aplauso a todos vosotros un aplauso a la navarra un aplauso a la navarra un aplauso a todos vosotros un aplauso a la navarra